Música 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 Bueno, espero que el video te haya gustado, soy hermoso Ah, y cuando volvemos a clases Cuando volvemos a clases, es así Vuelvemos a clases, chupi ¡Chupi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú eres tú! ¡Oh, mi hijo! ¡Quieres mucha tarea, mi hijo! ¡Mira esto como veo! ¡Tarea! ¡Tarea! ¡Chupi! ¡Tarea! ¡Conoceré a muchos amigos y... ¡Nenas! ¡Oh, ahora, hijo! ¿Dónde es tu curso? ¡Estamos perdidos, hijo! ¿Tu curso es aquí? ¡Aquí! ¡Hijo! ¡No, también yo soy, papi! ¡Oh, sí! ¡No es pipí! ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Papi, papi, 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 papi! ¡También me dice pipí, hijo! ¡Papi, ya me hiciste! Tranquilos, soy el administrador del colegio. ¿Qué es lo que buscan? ¿Su curso de él? ¡Sí! ¡Estamos desde las 6 de la mañana y no lo encontramos! ¡Dese vuelta! ¡Mierda! Yo pensaba que era 6... ¡No, sexto G, hijo! ¿Por qué me dijiste sexto C? ¡Hay que revisar tus tareas! ¡Chico, tenés de la señal! Yo el primer día de clases era muy viedoso. Así. El primer día de clases. Chicas, amigos, mis ex-amigos, tengo que verlos. Hoy vamos a hacer artes locuras y tareas. Ellos me lo van a hacer. Me van a pasar las tareas. Pero el primer día me da nerviosito. Tengo que causar explicativa. Me iré a un rincón. El primer día de clases no hay tareas. Por eso yo creía. Y a veces me pasaba esto. No traje nada de tareas. No traje nada de hojas. Estos profesores nos van a hablar de su pasado. Y qué hicimos en las vacaciones. Así que... Chicos, prepárense. Soy su nuevo docente. Y vamos a hacer, por el primer día de clases, 100 ejercicios. Han entrado sus cuadernos de matemáticas. Y su cuaderno y su goma, por lo menos. ¿Quién va a traer un cuaderno en el primer día de clases? Sí, profesor. Dígite nomás, soy muy estudiosa. Era mejor alumno. Yo también, profesor. Soy la bollinera de Ricardo Cartelú. Tengo, soy la mejor amiga de Ricardo. Sí, el mejor bollinero amigo de Ricardo. Dígite nomás. Bueno, así es lo que voy a hacer en el video. Espero que el video te haya gustado y que te suscribas, hermano. Punito. Y vamos a la parte final. Esta parte es la que más me encanta. Mono, mono, mono. Mono. Mono, mono, mono. Mono. El primer día de clases, soy feliz. La segunda semana. Quiero que sea verano. Quiero que sea verano.